¿Qué tal? Sean bienvenidos. En ocasiones anteriores hemos hablado de la iluminación escénica en la danza, la iluminación escénica en el teatro, la iluminación escénica en la música, y en esta ocasión trataremos de unir las artes plásticas y la iluminación escénica. Estamos en el foro de usos múltiples del Museo de Ciudad de Querétaro, y vamos a montar un ciclorama, que es una tela blanca que va a abarcar todo el foro. Trataremos de pintarla con luz, trataremos de realizar algunas texturas, algunas formas, tratar de darle movimiento y veremos cuál será el resultado. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no No, no, no